bienvenido qué buena onda que andas por acá hoy hoy trajiste algo de mariscos si es algo de marisco para la cuaresma bueno vamos a hacer unos calamares calamares chipirones en españa se los conoce como chipirones acá en méxico es conocido como calamar americano realmente es la misma variedad bueno al amar americano así es tengo aceite de olivo tengo aceite de olivo tiene que estar bien caliente cuidado puede brincar ahorita al ponerlo estos calamares tienen mucha humedad oye mariano pero tú existe hay algo con el calamar no en el plato antes de ponerlo en el sartén así es lo estuvimos limpiando ahorita vamos a hacer la forma si digo no es nada complicado no pero si es un poquito tardado lo limpiaste y lo partiste así es tienes que limpiar lo no para se tiene que limpiar sí perfecto bueno este es el calamar original así bien el calamar este paso es importante no porque usted me da calamar americano como lo va a preparar así es luego le vamos a quitar de aquí les prendemos los tentáculos vamos a ver el tentáculo aquí en esta parte trae como un pico y un piquito nada más le exprimimos ok no quitamos esta parte también puede traer como una especie de huesito que agradable imagen yo sé señora que lo ve y no se antoja así crudo pero deje que creen que cuando lo prueben les va a encantar yo te creo yo confío yo he comido uno de huesito que es una pluma bueno le conocen como pluma hay que jalarla y bueno esta es la piel pero es realmente más de una mujer en la tele nos está viendo creen que creemos que es muy fácil muy difícil perdón no es relativamente fácil no hay oye Pamela agarra los calamares y los pone en el sartén con todo la verdad yo si lo hubiera hecho así o lo pongo a hervir no así es como el pulpo también se puede hervir no el pulpo se hierve si el calamar realmente es más es un sabor más delicado este más suave entonces no hay necesidad de hervirlo y bueno ya queda limpio nuestro calamar así es vamos a seguir aquí los calamares pues vienen del mar tienen buena cantidad de agua entonces sueltan bastante bastante líquido así es vamos a agregarle un poquito más de aceite es aceite de olivo aquí sí es importante y bueno aquí tengo mi ajo que es lo que le va a dar el sabor y el ajito pero echarle harto ajito porque digo a mí sí me gusta el ajo aparte tiene muchos beneficios si me doy cuenta de repente es que soy árabe por eso me gusta el ajo así es esto le vamos a dar va a ser muy aromático este platillo también parte importante sal aquí sal de mar no así es sal de mar sal de mar es la que me vas a hacer la la menos dañina así es que hay de cierto que la sal rosada del himalaya es la base para acá más mira yo creo que todo es cuestión de marketing de mercadotecnia porque bueno aquí en méxico tenemos sales muy buenas muy por ejemplo en yucatán están las lagunas de sal también rosada y no son comunes o sea realmente no se les ha dado como que esa difusión no ya ahí entra como la cuestión de que todo en exceso es lo que hace así es sal ocupe sal pero si todo va a ser dañino vamos a agregarle el chorro de medio limón uy qué rico ya va agarrando el olorcito verdad ya ya huele más rico diferente diferente sí ya ya y bueno vamos a dejar un poquito nada más como se llama la receta mariano chipirones al ajillo chipirones al ajillo así es agrego mi guajillo y como sabemos que ya está listo porque el chipiron realmente se cocina muy rápido es muy suave este entre más más fuerte esté el fuego mejor porque se va a llegar a dorar aquí si te das cuenta ya sirviendo nuestra preparación vamos a dejar nada más que hierva un poquito los calamares ya está nos vamos a ir emplatando si nos permites el plato mira que lo más exótico que he comido nunca he comido calamar de la primera vez contigo mariano pero sé que estoy en buenas manos perfecto pero lo más exótico que he comido ha sido la carne de cocodrilo ah ok de acuerdo la verdad es que no fue muy de mi agrado no no fue de tu agrado no lo prepara él no eras tú mariano seguramente unos tacos de claro buenísimos eran una salsa era un adobo oaxaqueño oye no pues a mí me supo como a perro mojado pero cuando no pero huele a perro cuando bañas a mi mascota bueno yo tengo mis ideas pues fíjate que tiene su chiste el cocinar el cocodrilo este realmente no es tan si tiene su chiste no el cocodrilo es una proteína muy fibrosa que al cocinarlo se contrae entonces tienes que dejar una vez que lo terminas de cocinar hay que dejarlo reposar yo creo que no lo cocinaron bien mariano voy a tener que ir contigo para que veas siguen con ya dejenme no me estás haciendo bullying oiga cuando se baña jaime es cuando huele así bueno vamos a agregar nuestro ala qué rico huele mariano no a ver nada pero tú que no dilos para mí cuando se baña jaime huele rico bueno sí sí pues yo me imagino que sí no se bañas bien no si se baña bien el muchacho pues yo creo que va a oler bien ver a mariano perfecto harta agüita y jabón hacen maravilla jabón hace maravilla exacto mira a mí no te ayudan no te ayudas de nada como maravillas haces tú mariano ve nomás ve nomás a ver quién a ver yo le entro a ver me da miedo mariano es algún nuevo para mí puedes comenzar con ello vamos a comenzar aquí con este ojalá bien en el aceite oye lo acompañemos con algo este de preferencia se puede acompañar con unas papas este cocidas nada más en rodajas y los los servimos sobre las papas y al final se puede rematar con paprika que es el pimentón ese condimento es muy bueno la paprika qué tal rico oye tiene que estar tiene que estar duro tiene que estar suave tiene que estar suave 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 mmm qué sabor buenísimo qué rico mariano híjole qué rico eres todo un maestro todo un maestro gracias por acompañarnos sí como te seguimos mariano cárdenas cuevas en facebook y en instagram chef mariano cárdenas perfecto gracias mariano por compartido apruebalo hombre m 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